Sin relato Sin relato Sí, pero deben tener, la mayoría deben tener Encontré un muchacho, Hernán, un fenómeno Lo que sabe de River, creo que sabe más que yo ¿Sí? ¿Uno de River? Terrible, cuando quieran invítenlo, pero es un monstruo Una competencia podemos armar Un monstruo, no hicimos ni una relación muy linda porque para mí es rivalidad Yo no tengo odio con el de River Salvo las dos horas de mañana ¿Se puede hacer un torneo? ¿Se puede hacer un mano a mano de resultados? Ese pibe es un crack, sabe resultados de antes de que yo hubiera nacido Es un fenómeno Y tiene la mayor cantidad De colección de videos De River De partidos enteros, todo Ahora le traje yo unos 15 o 20 partidos Le falta un fenómeno ¿En serio? Sí, sí, un pedo muy agradable ¿Cuál es la camiseta más linda de Boca para vos? Desde los 80 para acá Es la más linda